Bien, vamos a hablar ahora de política guatemalteca, específicamente vamos a referirnos al resultado de una reunión entre los fiscales de distintos partidos políticos. Varios temas abordados, dentro de ellos el tema de redes sociales y también algunos aspectos de descripción. Sin embargo, para ello nos encontramos con la magistrada presidenta de este organismo. Magistrada, coménteme acerca de los temas abordados este día. El día de hoy abordamos temas como entregarles sus credenciales a los fiscales nacionales que ya fueron acreditados por las organizaciones políticas. También nos pusimos de acuerdo en cómo va a ser la dinámica de estas reuniones de los jueves, porque ahora son semanales. Y en ese sentido, por ejemplo, se acordó que si tienen puntos varios que proponer, nos los envíen desde el día lunes para que la agenda se pueda hacer y compartir con anticipación. Y por otro lado, el tema de las redes sociales, también se les invitó a un curso que va a dar meta, quien es una organización que regula el uso de las redes sociales y el uso también de las redes, pero con pauta. Eso fue de los temas que fuimos abordados y algunos otros temas que los propios fiscales plantearon como puntos varios. Esos fueron los temas tratados el día de hoy y la próxima sesión es el próximo jueves. Los cursos de impugnación señalaban que hay un plazo de tres días para poder resolver. Sí, pero esos tres días empiezan a correr para el Tribunal Supremo Electoral, es decir, para el Pleno de Magistrados, a partir de que la Secretaría traslada el expediente y está efectivamente recibido en una de las vocalías, la vocalía ponente que le corresponda. ¿Cómo avanza el proceso? Ya hay varias coordinaciones, insumos, licitaciones, pero ya va avanzando. Por supuesto, estamos en tiempo en todos los procesos, en cada uno de los temas que nos corresponden sin un cronograma electoral. Afortunadamente vamos avanzando y estamos muy contentos de que estamos con todo lo planificado tal y como estaba estipulado en nuestro cronograma. Gracias, ministra presidenta. Y es que justamente lo han indicado autoridades del Tribunal Supremo Electoral y justamente se reportan hasta el momento 3.845 inscripciones y continúa la revisión de expedientes a fondo de, en este caso de candidatos que buscan ocupar algún cargo de elección popular. Escuchábamos entonces la información que presentaba nuestro compañero Daniel Coyín respecto de esta reunión entre el personal del Tribunal Supremo Electoral y por supuesto los fiscales de partidos políticos.